Yo nunca seré el único que sé sentir así Emociones momentáneas van y vienen por aquí Tu madre es mi único cielo, la que quiero ver feliz Moveré hasta montañas para lograr estar allí Yo nunca hago menos mi trabajo, ni el de nadie Mejor respetar estar callado y que las rolas salen Por sí solas porque mi arte es único Duele a quien le duela porque con solo hay un otro Que no te traigan la tierra, que lo hacemos de adreveras Puro homie, brinca paro cuando menos te lo esperas Unos cuantos quieres todo lo que he logrado Y en tan solo unos años ahora soy el más cabrón Nunca le he pedido nada a nadie desde el principio Pero esos matos lacras se me caen Desde el principio, siempre juicio con mi mente Porque nunca estás presente cada día teniendo más Para hacer un segundo, siempre Unos cuantos lacrosse Unos cuantos lacrosse Gracias.